El equipo profesional y el equipo profesional Hay los nervios, inicio de competencia ya Vamos a ver, se puede adelante, se puede adelante El equipo profesional y el equipo profesional y el equipo profesional Vamos a ver que sale delante El número 5 Alejandro Fernández Es el 210 El decapita caro Víctor Walfred de la Rosa Esta es la segunda posición Y por tanto, vamos a pegar Juan Rolva Fara Que esta haciendo la primera posición En esta competencia Segunda posición El número 200 Walfred de la Rosa La Vifita La Vifita La Vifita La Vifita Miren el play Tiene la primera posición El número 66 Miren el voz Alba Mara Esta haciendo la primera posición Vamos a ver El 210 El decapita caro Víctor El piloto de Panka Ramirez Esta haciendo la segunda posición El 2 Es el número 26 Joseph Kroos El de Pustanza La tercera posición La ser el número 5 El otro mandante El 20 El 1 El decapita caro Víctor El 3 El 2 El 2 El 3 El 2 El 3 El 1 El 1 El 2 El 1 El 1 Asimismo es, contiene la primera posición, Miguel de la Rosa, la segunda posición, la hace Alejandro Fernández, el tercero, pero ha pasado la primera posición, la primera posición, la corteza, el primero, el cuarto, y yo estoy en número 126, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, la rosa, la aguacuita, séptimo, ojo arriba, y luego ahí en la primera posición, Alejandro Fernández, el más rápido, esta categoría en el día de hoy, va dominando la competencia de sus motocicletas campanas, de Motocar la motocicleta de Motocar allá vemos que viene el número 5 en la primera posición amplia de la distancia pasa por la meseta del número 66 el colombiano una ruta al mar y vemos que pasa por el Fidel Arroz a la Vigil el último José Ríos octavo el número 116 Wiltandy Suárez vamos a ver allá cuando salgan de la parte escondida de la pista sale de la parte escondida adelante el número 5 Alejandro Fernández, el hijo de Robert Tico el de los monstruos Mets ampliando la distancia, dobla por la parte interna de la pista y allá se está definiendo prácticamente la carrera rápido la navemil salen la navemilion la navemilie esta navemilie ay ми cuantos hoy 1 v Wed 2 Cuarto el 116, quinto el 126, sexto el 126, séptimo el número 21, octavo el 111, pasa bien Fernández, pasa bien Rojas, Alba, Mara, pasa bien Valerio, pasa bien también el 126, el señor Jeff Peralta, la Mispita de la Rosa, hace lo propio, por la parte frontal de nosotros, por la parte del Mispi, ahí vemos que viene la primera posición, el número 5, Alejandro, y el número 26, el 206, se publica el 106, el 206, la Mispi, el 156, los 169, AWS, debítas pero botas informales, Hoy el play está en el cinto Y el número 26 Uno de la vega y otro de Constanza Y el cuarto de la vega Y el cuarto de la vega Y el cuarto de la vega El cuarto de la vega El cuarto de la vega Alejandro Fernández El piloto más rápido En esta categoría En el día de hoy Miren ahí estrenando Motocicleta de Motocar Su motocicleta Hoops Barnett de Motocar Los bombiles del número 66 Allá vemos El pelo y Valerí van tercero Peralta va cuarto La vivienda de la rosa Va quinto Allá un poco más rezagado El número 112 El número 26 Pero en la parte frontal De la competencia En la parte principal De la competencia El número 5 Alejandro Fernández El de los monstruos Está dominando la competencia Marcando el proyecto Marcando el ritmo Alejandro Fernández Segundo Miguel Arroz Alba Mara Tercero El pelo Valerí Pero se ha metido El pleto El 126 Yo en Peralta Vamos a ver allá El pleto Por la tercera posición Miren con a conco Atención ¿Dónde está el dinero? Saludos Para la ciudad de Maní Ahí viene el pelo tercero El pelo ¿Dónde está el cazador? Miren con Miren con el perro De la pedalada En la primera posición Alejandro Fernández El de los monstruos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no!